¿Quién? Mami. Pásate. ¿Cómo estás, ah? Pásate. Sí, pero me anda en el baño. Ah. ¿Pipi? Sí. ¿Y por qué no viniste antes que viniera yo? Ni modo, ma. Oye, camarero, estoy en mi zona. Es allí en la tina y luego le bajas al agua para que se vaya. Ok. Creo que algo se pasó con él. Oh, ¿sup, guys? This is me again. Like, before, I'm gonna pay this... This meal. It looked like before, somewhere before. No, no, no.